entonces ahora pasamos a lo que es la simbología digamos que la simbología es muy importante en el tema de los circuitos porque no siempre vamos a estar dibujando los circuitos de esta manera buscando como la fotico del elemento que vamos a usar o tratar de dibujarlo de manera realística esto no es práctico entonces se tiene una simbología estándar en el que podemos identificar los diferentes elementos que hay en un circuito eléctrico entonces eso nos permite digamos leer los diferentes diagramas de manera más sencilla sobre todo cuando ya pasamos al análisis de circuitos mucho más complejos de esta manera pues podemos mirar el diagrama de un circuito y comprender fácilmente lo que está pasando ahí entonces aquí les tengo unas tablas con algunos de los símbolos de los diferentes elementos que se pueden encontrar por lo menos por ahora digamos en esta parte introductoria tenemos una pila, una batería tenemos un generador de corriente alterna que se simboliza de esta manera tenemos un interruptor que es como si fuera una palanquita que se abre y se cierra tenemos un pulsador que como les comentaba hace un rato cuando se presiona toca estos dos contactos y se cierra y cuando se suelta pues ya no hace contacto por lo que queda el circuito abierto y el conmutador era lo que les comentaba también hace un rato que tenemos dos opciones de conexión y la palanquita pues se va a ir pasando de un lado o a otro dependiendo de a donde queramos que pase la corriente tenemos los receptores entonces la lamporobombilla que vimos ahorita que era la fotico la reemplazamos por este método por este símbolo que tenemos un círculo con una X un bombillo no confundir con un LED ahorita vamos a ver lo que es un LED tenemos la resistencia que se puede que se puede simbolizar de esta manera o se puede simbolizar con un rectangulito también uno puede hacer como este zig zag también uno lo puede hacer un zig zag más simple y también es una resistencia el motor pues es bastante fácil porque es un círculo con una M de motor cierto esto sería el timbre o un altavoz cierto que es el que produce sonido tenemos un amperímetro que es el instrumento que utilizamos para medir la corriente vamos a hablar en otro video sobre esto y el voltímetro que es el instrumento para medir voltaje también vamos a hablar de eso pues más adelante estos son algunos de los elementos luego van a ver más el LED es algo así sí que también vamos a hablar más específicamente de lo que es un LED qué más hay por ahí sí por ahora yo creo que eso es lo que van a necesitar entonces como uno un poco una tarea en casa cierto van a ver estos diferentes circuitos que tienen aquí las diferentes opciones y lo que quiero que hagan es que reemplacen estos elementos que están como los elementos reales y los reemplacen con la simbología correspondiente entonces vemos aquí interruptores cierto vemos bombillas vemos aquí una pila aquí esto de aquí es un motor cierto tenemos aquí otra pila el interruptor bombilla aquí tenemos una batería que se los dice mismo tenemos el amperímetro tenemos un voltímetro cierto y vemos aquí positivo o negativo entonces está bastante sencillito de hacer que se los dice Gracias.